Con los brazos abiertos, con el alma en pedazos A mitad del camino, sin llegar al final Crucificas mi anhelo, todas mis ilusiones Y me dices ahora, no puedo amarte más Y loco de dolor, pensé en matarme Para que terminara mi penar Pero es la puerta falsa del cobarde Por Dios que así no quiero terminar No buscar el olvido en otros brazos Ni voy a ahogar mi pena, tragando yólico No voy a ser cobarde, y arrancaré de un toco Esta pasión que siento, aquí en mi corazón Y loco de dolor, pensé en matarme Para que terminara mi penar Pero es la puerta falsa del cobarde Por Dios que así no quiero terminar Con los brazos abiertos, con el alma en pedazos